¡Hola amigos! Hoy vamos a leerte cómo a besos está escrito por Carmen Gil. Si están listos, vamos a comenzar. El monstruo peludo era grande, más que el roble milenario, o que la torre del castillo, o que la montaña nubosa. Peludo se enojaba a menudo, y cuando se enojaba, se le arrugaba la frente, se le ponían los pelos de punta, y rugía. Rugía como una tormenta. Peludo vivía en el país de los Ramponchigos, unos seres de colores, cariñosos y alegres, del tamaño de un frasco de mermelada. A los Ramponchigos les daba tanto miedo peludo que jamás se atrevían a acercarse a él, así que estaba solo. Y cuando más solo estaba, más se enojaba. Más se le arrugaba la frente, más de punta se le ponía el pelo, y más rugía. Y cuanto más rugía, más solo estaba. Una vez, un Ramponchigo, Violeta, intentó acercarse a Peludo. En ese momento, al monstruo acababa de salirle mal un dibujo, y como no soportaba que algo le saliera mal, se enojó muchísimo. Tanto que se le arrugó la frente, se le pusieron los pelos de punta, y rugió como una tormenta. ¡Ay, me come, me come! Gritaba el Ramponchigo, mientras escapaba a toda la velocidad que le permitían sus cortas piernas. Una mañana de invierno, una Ramponchiga, azul, intentó acercarse al monstruo. Peludo tenía muchas ganas de comer frambuesas, y no había encontrado ninguna. Como no le gustaba no tener lo que quería, se enojó tanto que se le arrugó la frente, se le pusieron los pelos de punta, y rugió como una tormenta. ¡Socorro! ¡Me quiere comer! Chillaba la pobre Ramponchiga, dando grandes zancadas para quitarse cuanto antes de en medio. La tarde que un Ramponchigo, de color naranja, quiso conocer a Peludo, el monstruo estaba de mal humor. Acababa de derrumbarse la casa de ramas que había estado construyendo durante horas. Así que se enojó, tanto que se le arrugó la frente, se le pusieron los pelos de punta, y rugió como una tormenta. Pero esta vez, el Ramponchigo, en lugar de huir, le sonrió. Con su sonrisa luminosa, la distancia que los separaba se hizo un poco más corta. Y aunque el monstruo seguía enojado, se le había desarrugado la frente. El Ramponchigo lo miró y con ojos tiernos le dijo, ¡Me caes bien! Con estas dulces palabras, la distancia que los separaba se hizo aún más corta. Peludo seguía enojado, pero ahora tenía el pelo lacio y suave, como un muñeco de peluche. El Ramponchigo naranja no pudo aguantar la tentación de lanzar un beso, que voló hasta el corazón de Peludo. Con el beso al lado, la distancia que los separaba desapareció. El Ramponchigo abrazó al monstruo y le susurró al oído, ¿Quieres ser mi amigo? Peludo ya no estaba enojado. Las arrugas de la frente se habían transformado en una enorme sonrisa. Su pelo se había vuelto sedoso y los rugidos como tormentas se habían convertido en carcajada. Desde entonces, Peludo no se siente solo. Tiene muchos amigos raponchigos. Y cuantos más amigos tiene, más sonríe, más suave se vuelve y más carcajada suelta. Y cuantas más carcajadas suelta, más amigos tiene. Es verdad que Peludo todavía se enoja de vez en cuando y se aleja de los Ramponchigos, pero ellos ya no le tienen miedo, porque saben que la distancia que se abre entre sus corazones puede acortarse mágicamente con una sonrisa, una palabra bonita o un beso. Hay quienes aseguran que es cierto que se come a los Ramponchigos. Se los come a besos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo video. ¡Adiós!